Amigo, ¿qué tal? Muy cordiales, buenas noches. ¿Cuál serían sus testimonios de la línea de productos Ángel Breña de la empresa? ¿Qué es lo que ha hecho con usted los productos? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lenar Castromonte. Yo tomé los productos el tag de la vida, lo tomé en dos ocasiones, y tuve unos testimonios increíbles con respecto a mi gengibite, que la tenía de mucho tiempo por un descuido de mi aseo bucal. Siempre que me cepillaba, tenía sangrado y en realidad eso me incomodaba. Bueno, hasta que una amiga conocí, Benny, me recomendó estos tres productos, los tomé, los tomé, digamos, como ella me lo indicó, increíble. En la segunda toma que hice de estos productos, adiós gengibitis, ya no tenía el sangrado, digamos, y fue increíble para mí, porque en realidad me dio, digamos, una solución a un problema que lo tenía de tiempo. Y sin contar que también me ayudó a limpiarme, porque me mandó al baño, me sentí mucho mejor, una mejor lucidez en mi trabajo, y sobre todo que me controló, digamos, el apetito también, porque es una persona de mucho comer. Y yo creo que este es el comienzo, digamos, me ha dado la confianza, la seguridad, y bueno, voy a seguir tomándolos. Y estoy muy agradecido a los productos sangrebreñas, al doctor, a su conocimiento, a su guía, digamos, y que sé que en un futuro, las cosas con respecto a mi salud van a mejorar. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Usted ha escuchado otros testimonios? Definitivamente, digamos, antes de probar estos productos, este, googleé, ¿no? Conocí otros testimonios, me causó, digamos, ciertas dudas, ¿no? Pero la mejor forma de disipar las dudas fue, digamos, tómanos el producto, digamos, ¿no? Y pude comprobar de que sí, este, hubo resultados. Y como le vuelvo a repetir, ¿no? Me siento muy, este, muy bien, a gusto, digamos, ¿no? Sobre todo con la asesoría que nos brinde el doctor Ángel Pereña. Sí, usted ha escuchado alguna vez de otros productos u otras líneas. ¿Encontraría alguna diferencia o qué de particular tendría estos productos? Bueno, este, qué bueno que lo pregunte, ¿no? Este, lo que me impresionó de estos productos fue, digamos, la rapidez con que actúo, digamos, ¿no? Con mi problema de la gengibitis, sobre todo de la limpieza que tuve, digamos, ¿no? Y sobre todo el control de la ansiedad de comer. Eso ha sido muy importante para yo tomar decisiones y empezar a tomar de una forma responsable, con la asesoría del doctor Ángel Pereña, estos productos. Y estoy muy contento, en realidad. Extraordinario. Muchísimas gracias, bendiciones. Muchas gracias, doctor.